vino en jinete mira mira los zapatos de españa bebe bebe pastillas de goma de españa para la gente que preguntaban por el chino feo que estás lleno hermano no me jodas no vas a comer más y por qué te lo estás pidiendo cuando tenemos la cuesta señores y cuantos el precio de una botella en un restaurante normal dos dólares y cuántos grados tiene 19 que yo sepa yo dijiste que no tenía hambre ya que no ya no iba a comer más loco hoy lo que ha pasado es que un amigo nuestro no trabaja en la industria del entretenimiento él le pareció muy interesante en nuestra historia el coreano loco el coreano loco team y vio que yo tengo que todos los seguidores latinos y de españa me tienen mucho amor y entonces me enchufó a una entrevista no se puede ser nada me han venido a hacer una entrevista hoy de como una una plataforma una revista en corea yo pensé que hay ni ahí con una cámara si me así fácil no mira 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 porque vamos a rodar aquí una peli porque poco a poco más pegado y más pegado y más pegado no se le subió la fama al pibe de tal artista no está todo en peta o loco y todavía no estamos en la hora punta y ahora el que se quedó sin sitio fue samba loco mira me quitó el sitio loco estoy manco y me quitó el sitio mira me quitó el sitio y yo no tengo donde donde no tengo donde cogerme loco y estoy aquí aquí apoyado por si me caigo loco y ahora el que se quedó sin sitio fue samba loco mira se metió lo empujó loco nos bajamos en el siguiente la puerta está ahí y nos bajamos en el siguiente que va a hacer samba el placaje y no sé si ustedes conocen pero estamos de camino a ver a la familia yo yo son como mi familia y al mismo tiempo fans para ir a dar un paseíto vamos a la base no ha invitado a la base militar va a comer ahí iré y dani dani está esperando ahí ya llegó y la familia yo yo es una familia latina sí que viven en corea y son como nuestra familia ella 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 es fan de él ella es fan de no se despega de dani no se despega de dani como estamos en seguro de que estamos en el leyes mira 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 el dani tomó tibao vas a invitar tú estamos en san francisco aquí venimos a comer a una hamburguesería parece no sé el ambiente parece que estamos en eeuu no parece corea como están mi gente como cojones han estado aquí reportándose en directo desde corea aquí en un partido oficial de los bolos tenemos aquí al jugador de la selección de marruecos samba seo está ahora elegiendo la bola también conocido como el pineapple y aquí tenemos al jugador coreano daniel chung también conocido como el pata palo y aquí tenemos al jugador salvadoreño está jugando contra un country contrincante muy fuerte el jugador oficial de marruecos contra el marroquí tenemos aquí a samba ahora liderando el partido el marroquí marruecos corre corre pa tu casa a pesar de que tiene solo una pata no se rinde y tira y pa tu casa johnny 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 el salvadoreño pa tu casa estamos presenciando el partido más aburrido de bolos de la historia estoy pensando me estoy gastando memoria filmando esta mierda de partido yo ni yo ni yo ni yo ni yo ni yo ni pa tu casa pizza delivery estamos aquí con la familia yo yo hemos estado todo el día con la familia yo yo y ahora de irnos que salga jonathan y y y yo anna pizza de chayo que se va a transformar la pizza loco Foxx y el otro se le cae de chayo que se le fue todo piu de chayo que se le fue todo ese culo y ese ano le abrió los ojos al coreano quiero manosearlo como si fuera yo un artesano cuando ese culo bota un terremoto en mi mente causa hasta mi alma lo controla me dan ganas de comerme ese locoton Melocotón, 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 Melocotón Melocotón, 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 Melocotón